el siglo 21 es hoy episodio de martes 16 de junio de 2015 para mí en colombia es el primer día de la semana porque ayer lunes fue festivo y es que este mes de junio me parece que va a completar cuatro festivos en colombia eso es un montón estamos que le ponemos competencia a murcia pero con todo con decisión cuatro festivos en un mes te puedes imaginar eso no me tiras son tres tres nada más si estoy en tres el caso es que eso es una época en la que la cantidad de festivos para muchos coinciden con las vacaciones escolares entonces no es tan grave para algunos sectores económicos y si beneficia todo lo que tiene que ver con el turismo son fines de semana en los que la gente sale de casa fines de semana largos en los que el lunes no se trabaja y bueno y se hacen compras se gasta dinero en lugares en los que normalmente no gastaba dinero porque no estaba allí son momentos para salir a recorrer las vecindades las poblaciones cercanas a las grandes ciudades y gastar dinero gastarse no pero bien no en turismo gastarse lo no por gastarse no sino disfrutarlo y al mismo tiempo hacer crecer la economía en el sector del turismo porque hay muchas personas en mi país y posiblemente también en el tuyo que viven de prestar servicios turísticos de sí y así se ganan la vida y eso está bien hay que hay que poner a circular el dinero cuando hay dinero circulando todos ganamos todos gastamos y bueno eso dice el capitalismo será que no creo no lo sé no me voy a meter en esa camisa de once varas y voy más bien a contarte lo de díazer que es que se ha actualizado la aplicación de díazer para para los dispositivos móviles y atención para las tabletas para las personas que oyen música en díazer en una tablet en un ipad por ejemplo ya está disponible el podcasting en díazer por ciento yo recibí la actualización la verdad yo utilizo iphone no tengo ipad no lo utilizó un ipad pero en el momento en el que recibí la actualización me dio una notificación que por aquí la tengo vamos a ver si alcanzó a leerla dice crees que conoces todo sobre nuestra aplicación tal vez no tenemos novedades ipad los podcast han llegado a tu tablet puedes escuchar cualquier cosa que desees programas de noticias música y entretenimiento accede a los podcast directamente desde tu barra de menú en noticias y entretenimiento para iphone y para ipad la música se reanudará automáticamente tras una llamada telefónica esa es la actualización más reciente de díazer que fue actualización del 15 de junio es decir de de ayer en el momento en el que estoy grabando fue ayer y bueno esa es la noticia así que quiero mandarle un saludo muy especial y pedirle puntualmente a la primera persona que esté oyendo este podcast en un ipad desde la aplicación de díazer que me mande por favor un tweet con un pantallazo con un screenshot y con eso pues nada se gana el asombroso premio el maravilloso premio de que yo le invité un café es lo que puedo hacer y es lo que prometo y me parece que es lo mínimo si de eso se trata de que nos pongamos en contacto que dialoguemos yo sigo viendo el podcasting como una especie de red social hablada en la que no tenemos límite de caracteres como en twitter y podemos charlar a ver en el chat tengo a baile smack davisito loco desde buenos aires leonardo rico leonardo se me olvidó tú estás en medellín me parece que estuve el fin de semana en medellín no te vi yo mire por todos lados le preguntaba a la gente perdone usted leonardo no estoy estoy improvisando estoy tomando el pelo boom si boom desde méxico distrito federal a no perdón desde ciudad de méxico ya no distrito federal buenos días y baile smack davisito loco dijo voy y me invitas el café en serio la visita estás oyendo en un ipad en la aplicación de díazer en serio leonardo y red y dice con m madrid a no de razón que no te encontré en medellín porque estás en madrid estaba yo un poquito un poquito desubicado nada más no bueno y la visita me dicen buenos aires que está oyendo ya el directo no puede ser no el ano me estás engañando de visita porque el directo no salen y ser para el podcast para llegar a díazer se demora porque es depende del feed el directo solamente se puede oír en la aplicación de spreeker o próximamente en la aplicación de locutor q hay a propósito me acabo de acordar casi se me olvida termino y hago la cuña comercial voy a despedir este episodio porque ya conté lo que tenía que contar soy félix estoy en bogotá colombia mi twitter es arroba locutor co ahora sí dice de visito lo estoy buscando la estoy abriendo está abriendo la aplicación pero vas a encontrar el episodio anterior si dios quiere encuentras el episodio pero él el anterior el de ayer no el de hoy a lo que te iba a contar la publicidad es publicidad en colombia es muy común y uno juega y toma el pelo con publicidad política pagada en época de elecciones siempre le ponen en los medios de comunicación esa advertencia para contar que no hay filiación que cuando ponen una publicidad de un político no es porque ellos estén haciéndole campaña a ese político porque sean de su partido sino porque sino porque es una una es una publicidad pagada en este caso no es una publicidad pagada pero quien quita que que logre hacer que los de la liga podcastera argentina me inviten un alfajor con que les pido yo el alfajor bueno ya lo pensaré pues bueno la liga podcastera tiene una aplicación puedes instalar la aplicación es gratuita puedes buscar la aplicación la liga podcastera y allí encontrarás reunidos todos los episodios disponibles de los podcast la manzana rodeada la liga podcastera piensan diferente piel de fanboy ultra fanboy al fin solo y baile smack todos esos están allí disponibles en la aplicación de la liga podcastera también puede también se pueden seguirlos en twitter veo aquí por ejemplo si ahí está el twitter de la liga podcastera muy bien yo me imagino que fuera visitó loco el que estuvo programando y voy a negociar su pase con su equipo para ver si nos funciona lo de lo de traer talento argentino a las aplicaciones de otras partes del mundo y ya eso es lo que te conté hoy un saludo para los que estén oyendo en para las personas que estén oyendo en di ser bienvenidos al podcasting en di ser y bueno y voy a compartir también mis listas de música en di ser ya que estás en di ser oyendo este podcast posiblemente no paréntesis posiblemente te recomiendo mi lista de canciones que se llama mi playlist que se llama club de canciones puntocom búscala y creo que la va la vas a aprovechar lancero parcero desde bogotá saludo cordial y baile smack dice muchos alfajores para félix ya está escrito tengo pruebas la visita me prometió muchos alfajores chau cuelgo un abrazo feliz día ya 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 ya